El año pasado, sesteando en este arranque, hasta luego, Sassu Salin de 3, Sof, 15 puntos, 5. Que buen corte, Fittipaldo, esquina, Sassu Salin, Sof, de esquina a esquina y tiran porque les toca. Salin, Salin, se va Salin, lanza Salin, Salin está con una confianza. Espectacular. Argamasa, cada uno tiene la forma de manera. El triple de Salin, otra vez, Sassu. Marcelinho Huertas con el balón. Huertas para Salin, Salin de 3, se levanta Sassu, vaya triple, ha clavado Sassu Salin. A continuación la pide Sios Hermadini, rompe Sastre, la pintura fuera para Salin de 3. Triple de Sassu Salin. Es Marcelinho Huertas el que conecta a un costado con Sassu Salin. Salin le pide el bloqueo a Sios Hermadini, ahí se lo ofrece el georgiano, viene Salin de 3. Madre mía, qué facilidad, Sassu Salin. La tiene Jaime Fernández para el nuevo trener y feorando como base ahora Caín afuera para Salin de 3. Salin de 3, que es un francotirador. Triple de Sassu Salin. Juega Sermadini. Fittipaldo está en cancha, Salin como siempre recibe, lanza, anota, le cae a un cimamar García. Y saca también la falta personal, aplaude el público en el Santiago Martín. Bloquea Franquerra, se mueve Salin, recibe, se levanta, hace saltar al defensor, lanza y vuelve a enchufarla. Sassu Salin.